Pues bien, vamos a continuar con esto de las integrales de línea. En la sesión anterior habíamos visto integrales del campo escalar. Habíamos visto cómo a lo largo de una trayectoria podíamos ir geométricamente calculando el área bajo una superficie sobre esa trayectoria. Y bueno, ahora vamos a ver de qué tratan las integrales de línea, pero de campo vectorial. Estas son un poquito, digámoslo así, como que más intuitivas por el hecho de que nada más vamos a estar manejando vectores. En el anterior, pues estábamos manejando un campo escalar y un vector que viene siendo la trayectoria sobre la cual estamos trabajando. Y pues la diferencial de arco. Aquí prácticamente solo vamos a manejar vectores, aunque el resultado es un escalar. Pero antes de comenzar, nada más rápidamente un antecedente de geometría analítica. ¿Cómo medir la influencia de un vector sobre otro? ¿Cómo podemos saber cuánto del vector V está aportando hacia el vector U? O al revés, también podemos decir cuánto del vector U tiene el vector V. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿O tal vez es la primera vez que lo escuchan? Bueno, generalmente sucede que no lo tomamos así como medir la influencia de un vector sobre otro. Lo medimos más de forma geométrica al hablar de una proyección. Esta pregunta la podemos contestar a partir de la proyección. Es decir, cuando yo proyecto al vector V en la dirección de U, pues obtengo otro vectorcito así, aquí en 90 grados. Y esa proyección me está indicando cuánto de V está sobre el vector U. Es precisamente tomarlo como la influencia del vector V en la dirección del vector U. Eso lo conocen con dos nombres diferentes. Uno, el nombre de geometría analítica es la componente vectorial y otro es la componente, no es cierto, otro lo conocen de álgebra lineal, que es la proyección. Directamente le llaman así, proyección ortogonal. Bueno, nos vamos a centrar más en la parte de geometría analítica. Entonces, nada más le bajo por aquí, ocultando nada más el título. Sabemos que podemos calcular una proyección a partir de la componente vectorial de V en la dirección de U. En un momento recordamos esas dos componentes y la podemos separar en dos. La componente vectorial es la que me indica completamente la dirección de la influencia de V. Lo que V está haciendo reflejado sobre U en la dirección del vector U. Entonces, cuando hablamos de la componente vectorial del vector V en la dirección de U, pues esta la calculamos como V.U entre la norma del vector U por el vector unitario U. Eso es lo que estamos estableciendo. Eso es lo que necesitamos al momento. Bueno, ahora, si nada más nos queremos quedar con la magnitud, es decir, solamente medir esta longitud, esa magnitud de esa componente vectorial, ignoramos completamente la dirección, Entonces, recurrimos a lo que es la componente escalar. La componente escalar del vector V en la dirección de U, que es nada más el producto punto de V por U en la dirección de U sobre la norma de U. Aquí nada más una cuestión importante. Al hablar de la magnitud de la componente escalar, también nos estamos llevando el signo. La dirección solamente nos indica la línea de acción del vector U. Esa sería nuestra dirección. Pero en la componente escalar también nos llevamos el signo, porque la componente escalar puede ser positiva, negativa o neutra. En este caso sería el 0. Entonces, aquí nada más vamos a recordar rápidamente en qué momentos tenemos la componente escalar positiva, la componente escalar negativa y en qué momentos es 0. Para que lo tomemos en cuenta a continuación, porque las integrales que vamos a ver el día de hoy se calculan con base en componentes escalares. Más o menos se acuerdan ya de la componente escalar. Ajá, exactamente. También se ve en álgebra lineal, aunque ahí le ponen el nombre de proyección, pero en esencia es lo mismo. Pero sí, efectivamente es lo mismo. Cambia un poquito también la expresión, porque en álgebra lineal no se utiliza muy comúnmente el vector unitario dividido entre la norma, pero pues es exactamente la misma expresión. Y díganme cuando le pueda bajar, por favor. Aquí lo voy a dejar, porque nos interesa la componente escalar. Tenemos tres escenarios en los cuales vamos a obtener un signo específico para la componente escalar. El primer escenario es este. Aquí tengo el vector u y por acá tengo el vector v. La componente escalar vendría siendo esta magnitud. Y entonces aquí la componente escalar del vector v en la dirección de u es mayor a cero. Va a ser mayor a cero debido a que ambos, ambos, digámoslo así, están señalando hacia la misma parte del espacio en el que estén viviendo, ya sea en el plano o en el cubo coordenado. Entonces, como los dos están más o menos señalando hacia el mismo lugar, la componente escalar va a ser positiva. Si tenemos este otro escenario en el cual los vectores están señalando en direcciones casi contrarias a dos lugares completamente diferentes del espacio en el que viven, resulta que la componente escalar viene siendo esta. Y entonces, la componente escalar de v en la dirección de u es menor a cero. Y por último, si hay perpendicularidad, aquí la componente escalar, la proyección, la magnitud de la proyección de v en la dirección de u solo es un punto. Y en consecuencia, esta componente escalar de v en la dirección de u, este es igual a cero. Estos son los tres escenarios en los cuales podemos caer al momento de aplicar la componente escalar entre un par de vectores. Ahora, físicamente, ¿qué significan? Pues, hagan de cuenta que esta situación me está indicando que el vector v es una fuerza que está jalando algo y que eso que está jalando se está dirigiendo más o menos en la misma dirección de la fuerza v. Es decir, si hay por aquí una partícula que se está moviendo sobre el vector u en la dirección del vector u, la fuerza v es una fuerza a favor. Lo está jalando. En cambio, cuando la fuerza está en sentido contrario, es una fuerza que se opone a seguir a seguir la dirección de u. Entonces, esa es una fuerza en contra porque también estaría jalando pero en sentido contrario. Hagan de cuenta que esta nos está empujando para que podamos seguir en el mismo camino y esta nos está jalando hacia atrás para evitar que continuemos con la trayectoria. y la situación en la cual la fuerza es perpendicular al movimiento pues ahí no pasa nada. Simplemente la fuerza sigue su camino y el móvil sigue su camino y ambos son felices. No hay influencia como tal de un vector sobre el otro. La fuerza no le está pasando absolutamente nada. Es como por ejemplo si tienen un un bloquecito sobre un plano y el bloquecito se está moviendo de manera horizontal el peso que sería una fuerza perpendicular pues no está influyendo directamente en el movimiento de del bloque. En cambio si lo tenemos inclinado aquí tengo el bloque pues el peso si está influyendo en el movimiento del bloquecito sobre el plano inclinado hacia abajo. Ahí sí podemos tener una fuerza un peso a favor del bloque para que se mueva se deslice sobre el plano y cuando es horizontal pues no pasa nada o sea a final de cuentas el peso no le va a influir en nada si el bloquecito está moviendo horizontalmente. y estos escenarios los vamos a poder catalogar a partir de las integrales de línea de campo escalar. Entonces es necesario que sepamos el significado tanto geométrico como físico de qué es lo que está sucediendo aquí. Cuando la componente escalar es positiva hay fuerzas a nuestro favor cuando es negativa hay fuerzas en contra nuestra y cuando la componente escalar es nula pues las fuerzas no influyen en nuestra trayectoria. Ahora como estamos hablando de integrales pues en esencia son sumas infinitas de esta forma quiere decir que en algún momento la resultante total de una suma infinita de fuerzas puede estar a nuestro favor puede estar en nuestra contra o simplemente no nos va a afectar. Entonces esto lo vamos a tomar en cuenta para ver la integral de campo escalar. Entonces en el momento en el que me lo indiquen le movemos para que veamos qué tiene que ver esto de la componente escalar con una integral bueno entonces voy a poner esta imagen por aquí la voy a hacer yo creo un poco más pequeña para que nos alcance todo el espacio ahí la voy a dejar más o menos ahí a ver aquí tengo un campo vectorial este campo vectorial ustedes pueden observar que hay vectores más pequeños que otros eso quiere decir que en cada uno de esos puntos donde aparece cada uno de los vectores pues resulta que los vectores tienen mayor magnitud por ejemplo por aquí que por acá ahí justo donde tengo ese ese señalamiento en color blanco pues resulta que los vectores son muy pequeños por eso es que aparecen casi como puntitos su magnitud es muy pequeña bueno qué sucedería si por ejemplo este fuese un campo de fuerzas como el campo gravitatorio terrestre en cada lugar del espacio circundante a la tierra por ejemplo en el en el lugar donde se encuentre en ese momento existe un vector asociado a cada uno de esos puntos porque jalan los objetos hacia hacia el centro de la tierra eso es lo que hace que caigan ¿no? sucede algo similar aquí en cada uno de estos puntos hay vectorcitos que están jalando hacia algún lado digo depende del lugar donde estemos podemos irnos en un flujo en esta dirección podemos irnos en un flujo en esta dirección etcétera bueno ahora ¿qué pasa por ejemplo si tengo una trayectoria que viene por aquí? voy siguiendo este sentido de trayectoria conforme vamos avanzando en esta trayectoria ustedes pueden ver cómo esta curva va chocando con diferentes vectores a lo largo del campo vectorial entonces podemos medir la influencia de este campo vectorial sobre la trayectoria como lo hacemos pues mediante una componente escalar ahora aquí pueden decirme pero pues nada más están los vectores del campo vectorial y sí efectivamente sólo están los vectores del campo vectorial pero por ejemplo en este punto no se quiere pintar ahí en este punto podemos trazar el vector tangente a la trayectoria este sería el vector tangente voy a poner que es el tangente unitario y entonces el vector que aparece por aquí este que pertenece al campo vectorial pues estaría chocando con la trayectoria justo en ese punto de tal forma que justo aquí podemos calcular la influencia de ese vector del campo vectorial sobre el vector tangente a la trayectoria y recuerden que el vector tangente siempre nos indica el sentido que vamos recorriendo sobre la curva entonces justo en ese choque de la trayectoria con el campo con ese vector del campo que estamos trabajando podemos medir la componente escalar del campo sobre el vector tangente unitario y saber cómo en ese punto el campo está influyendo sobre la trayectoria poder medir esa influencia tal cual como lo comentamos hace un momento en la componente escalar entonces si podemos hacer eso con un solo vector pues podemos hacerlo a lo largo de toda la trayectoria ir midiendo cada uno de los vectores que va chocando con cada uno de los puntos de la trayectoria aquí 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 etc etc en todo absolutamente en todo eso pues obviamente es un trabajo interminable debido a que la trayectoria tiene una infinidad de puntos el campo vectorial a pesar de que lo tenemos así mostrado bonito con con sus flechitas siguiendo un orden pues en realidad verían todo tupido porque cada uno de los de los puntos tiene un vector asignado que va chocando con cada uno de los puntos de la trayectoria y entonces lo que tenemos es una suma infinita de componentes escalares que viene siendo una integral ahora ¿cómo lo hacemos? supongamos que f es el campo vectorial bueno ahora tomemos en cuenta que el vector tangente unitario lo calculamos como la derivada de la trayectoria aquí la voy a llamar r de t entre su norma así es como hemos calculado en geometría diferencial al vector tangente unitario entonces si yo quiero medir la influencia de f sobre la trayectoria pues lo que hago es calcular la componente escalar del vector f sobre el vector tangente unitario y esto pues como lo habíamos comentado lo podemos calcular como f punto t entre la norma de t aquí tenemos una ventaja súper importante porque el vector tangente unitario pues tiene norma uno entonces la componente escalar se convierte directamente en f punto tangente unitario pero como el vector tangente unitario lo podemos calcular a partir de la derivada de la trayectoria entonces esta componente que aquí ya no lo voy a poner como el vector tangente unitario mejor lo voy a poner como r prima para que nos quede acorde pues se calcular como f punto r prima entre la norma de reprima la norma de la derivada bueno lo tenemos ya tenemos la expresión para calcular la influencia de un campo vectorial sobre la trayectoria lo que nos hace falta es meditar la influencia a lo largo de la trayectoria completa no solamente de un punto en particular porque esta sería para un punto este es para un punto en la trayectoria r de t entonces necesitamos calcular asegurar de que esto sea en toda la trayectoria o al menos entre dos puntos en específico que queramos sucede lo mismo que con la integral pasada queríamos medir el área bajo una superficie a lo largo de una trayectoria ah pues lo que necesitábamos era definir dos puntos de la trayectoria para medir el área entre esos dos puntos y para ir siguiendo esa trayectoria necesitamos la longitud de arco aquí vamos a hacer exactamente lo mismo porque para ir midiendo cada uno de los de estas componentes escalares a lo largo de la trayectoria necesitamos ir siguiendo esta curva esta parte venir trasladándonos por aquí y para recorrer toda esta longitud de la trayectoria utilizamos la longitud de arco entonces lo que podemos hacer es lo siguiente si sabemos que la diferencial de longitud de arco es igual a la norma de la derivada diferencial del parámetro en este caso de t para medir todas las componentes vectoriales sobre la trayectoria podemos multiplicar estos dos elementos y al ir multiplicando estos dos elementos obtenemos lo siguiente sería f punto r prima entre norma de reprima por la norma de reprima diferencial de t a este le voy a poner una diferencial de i en este caso es la suma de todas esas componentes vectoriales multiplicadas por la longitud de arco sobre todo ese recorrido que llevamos por propiedades del producto punto resulta que la norma es un escalar y puede salir del producto punto para simplificarse con esta norma y cuando aplico la integral desde el punto a a b que aquí nada más lo voy a anotar con un subíndice c tenemos lo que es la integral de línea de campo vectorial considerando que la curva c tiene una ecuación vectorial r de t y esta es la que nos va a medir absolutamente todo el toda la influencia del campo f sobre la trayectoria que estemos trabajando esta es la integral de línea de campo vectorial dense cuenta que es un poquito más simple que la integral de campo escalar de hecho se arma exactamente igual nada más que aquí no necesitamos la norma de la derivada aquí directamente necesitamos la derivada punto con el campo vectorial pero eso sí para asegurar que el campo vectorial esté solo considerando aquellos elementos que están atravesando la trayectoria entonces explícitamente debemos colocar al campo vectorial evaluado en la trayectoria punto r' diferencial de t esta es una integral súper importante porque esta es la que nos nos indica lo que viene siendo el trabajo la cantidad de energía que necesitamos para mover una partícula sobre un campo de fuerzas el campo de fuerzas pues está gastando energía para mover la partícula y esto se calcula a partir de esta integral a partir del trabajo porque a final de cuentas el desplazamiento viene siendo a lo largo de la trayectoria y la fuerza la fuerza es un es un vector un vector que que debe estar influyendo sobre la trayectoria para mover la partícula entonces con esta expresión podemos calcular ese trabajo yo creo que la próxima sesión vamos a ver cómo esta integral con un tipo especial de campo f nos va a relacionar lo que es el campo eléctrico con el potencial eléctrico y a eso ya en su momento le llamaremos un campo conservativo entonces aquí tenemos a la integral de campo escalar de campo vectorial creo desde mi perspectiva que es que se ve más simple que la integral de campo escalar debido a la norma de la derivada porque recuerden la sesión anterior vimos un ejemplo en el cual la derivada la norma pues no nos dio una no nos resultó en una integral tan amigable en esta podemos tener la ventaja de trabajar con el producto punto y entonces sabemos que en algunas cuestiones trascendentes pues el producto punto se va a volver cero y bueno es más fácil aplicar un producto punto que aplicar una raíz al momento tienen algún comentario bueno ahora nada más rápidamente antes de ver un primer ejemplo de este tipo de integrales hay diferentes formas de escribirla por ejemplo yo puedo tener la trayectoria r de de t pero sin derivar que es x de t en y y y de t en j más z de t en k puedo derivarla entonces entonces esa derivada en forma un poquito compacta me quedaría como la derivada de r respecto de t es igual a la derivada de x respecto de t de t en y y y esta en j y esta en k Ahora, esta expresión la podemos multiplicar a ambos lados por una diferencial de t La diferencial de t es un escalar y multiplicaría cada una de las componentes de esta derivada vectorial Y entonces nos quedaría la diferencial de trayectoria es igual a la diferencial en x más la diferencial en y Más la diferencial de y en j más la diferencial de z en k Bueno, y dense cuenta que en esencia lo que hicimos en este renglón Fue multiplicar a la derivada de r respecto de t por diferencial de t Y es precisamente esta parte de la integral de línea Por lo tanto, las integrales de línea también las podemos expresar como La integral sobre la curva de f punto diferencial de trayectoria Son dos expresiones que podría parecer diferentes Pero debido a que la derivada al multiplicarlo por el escalar diferencial de t Pues resulta que obtengo la diferencial de trayectoria Y es completamente válido realizar esto Cualquiera de estas dos expresiones le representan la misma integral de línea Entonces la pueden encontrar expresada de esta forma O más comúnmente es expresada de esta manera Pero cualquiera de las dos es correcta No importa cuál utilicen Las dos son correctas Y ahora vamos a ver una tercera anotación Que si están llevando ecuaciones diferenciales Les va a resultar un poquito familiar Entonces, nada más que me comenten Le muevo para que veamos esa otra anotación De hecho son lo mismo Si, esta expresión Toda esta expresión de f punto r prima diferencial de t Es la misma que esta de f punto r Ni nada ¿Qué pasó? La anterior que vimos ¿De aquí arriba o la de la clase pasada? Esta Estas dos Ah, son la misma Nada más que aquí estoy especificando Que el campo pues debe estar evaluado en r Acá no lo especifique Para hacer corta la escritura Pero en esencia para que el campo pueda chocar con Sus vectores con la trayectoria El campo debe estar evaluado en la trayectoria Es nada más especificación Escritura de forma explícita Que f debe estar evaluado en r Pero en ese Estos son la misma integral De nada A ver Mientras tanto una pregunta En ecuaciones diferenciales ¿Cómo nombran a las funciones? P y Q O M y N En ecuaciones diferenciales Ay, pero se me olvidó decirles cuáles En ecuaciones diferenciales exactas ¿Cómo mencionan a las A las funciones? P y Q O M y N M y N Bueno Lo que vamos a hacer a continuación Es Es Precisamente algo similar a una ecuación diferencial exacta Generalmente utilizo los valores Las letras P, Q y R Porque M lo utilizamos para momentos Ya cuando veamos integrales dobles Vamos a ver lo que son rápidamente lo que son los momentos Entonces por eso utilizo P, Q y R Pero En esta ocasión voy a utilizar M y N Para tomar en consideración Ese enlace que vamos a ver con ecuaciones diferenciales Díganme si le puedo bajar Bueno Lo voy a hacer en dos variables Aunque en realidad podemos hacerlo con tres Entonces Entonces en dos variables Podemos tener un campo vectorial F F de XY Como una función M en I Más N en J Y la diferencial de trayectoria Nos quedaría como Diferencial en I Diferencial de X en I Más diferencial de Y en J Entonces si calculamos una integral de línea A lo largo de una trayectoria R Con estos dos datos Y la colocamos así directamente con la última notación F Entonces esto sería la integral a lo largo de la curva Voy a poner aquí los vectores en forma de columna No en su forma canónica Nada más para salvar espacio y para que nos quede más claro el producto punto que vamos a realizar El campo sería este punto Diferencial de trayectoria de X en J Diferencial de trayectoria de X de Y Y entonces Cuando calculamos el producto punto entre estos dos Pues tendríamos que la integral a lo largo de la curva sería M diferencial de X más N diferencial de Y Y esta es una tercera expresión que utilizamos para denotar a las integrales de línea Observen que precisamente esto Es Muy similar A las expresiones que utilizan en ecuaciones diferenciales exactas Para resolverlas De hecho esta expresión de la integral de línea Les ayuda mucho Al momento de De tratar de Calcular la integral de un campo Conservativo Que como les comento Como veremos un poquito más adelante El campo conservativo Es Un Un caso especial de Para las integrales de línea Y que además vamos a ver que está relacionado con el rotacional De Del campo vectorial Entonces Cualquiera de las expresiones Siguientes Esta que tenemos aquí La de F punto de R O bien F punto R prima diferencial de T Cualquiera de estas tres Nos representan exactamente Lo mismo Una integral de línea Del campo F Sobre la trayectoria R Y El resultado debe ser un Un valor escalar Solamente un Un número ¿Sí? Hasta aquí tienen algún comentario Bueno Vamos a ver un par de ejemplos De cómo calcular integrales De línea de esta De De campos vectoriales Y Y Y vamos a Hablar un poquito Bueno si nos da tiempo Después de ver estos dos ejemplos Vamos a hablar un poquito Sobre el Lo que es el El campo Conservativo Y las propiedades que va a tener ese campo conservativo Si no pues lo Lo comentaríamos el próximo martes Ahora nada más antes de ver el ejemplo Para las Estas Integrales de línea Tenemos las Las mismas anotaciones De la sesión anterior De las integrales de campo escalar Cuando tenemos una integral de línea Con un círculo en medio Pues quiere decir que esta integral Es de trayectoria cerrada Y la integral a lo largo de una curva C Se puede segmentar En la suma de las integrales Sobre cada uno de esos segmentos Entonces aquí las propiedades de la integral de línea De campo escalar Bueno más que propiedades Este tipo de De uso de la integral de línea Este tipo de características Que las podemos aplicar en el campo escalar También las podemos aplicar en la integral de línea de campo vectorial Y entonces aquí también tenemos Integrales de línea de trayectoria cerrada Y las trayectorias que son segmentadas Pues entonces las Las podemos ir dividiendo En cada uno de esos segmentos de trayectoria Calcular la integral sobre cada segmento Y ya de ahí pues vemos El 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 resultado Sumamos y vemos el resultado Entonces Vamos a empezar Con El siguiente ejemplo Bueno indíquenme si les puedo borrar Pues bien Entonces Calculemos Vamos a A tomar Directamente La aplicación de trabajo Entonces Calcule el trabajo Que realice el campo de fuerzas Y aquí pues como se trata ya de un De una fuerza Y la notación de fuerza Es F mayúscula Lo voy a poner con mayúscula F igual a YZ en I Más XY en J Más XZ En K Y aquí vamos a mover una partícula Sobre esta trayectoria Sobre esta trayectoria Más 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 T cuarta En K Y T se va a ir moviendo Desde cero Hasta Uno Entonces en ese segmento De la trayectoria Desde cero hasta uno Vamos a Vamos a mover la partícula Sobre la trayectoria Y vamos a calcular la energía Que se está utilizando Que se está utilizando este campo de fuerzas Para precisamente provocar ese movimiento Bueno Entonces nada más que terminen de anotar Me avisan para que comencemos con Con el cálculo de este trabajo Mientras tanto Voy a copiar este Por aquí Por ahí lo voy a dejar El campo Y vamos a evaluarlo En este caso Vamos a evaluar Primero el campo En realidad podemos hacer Exactamente El mismo orden Que trabajamos En las Integrales de campo escalar Calcular primero La parte de la derivada Pero aquí podemos Evaluar directamente El campo Primero Entonces Si queremos evaluar Este campo F en la trayectoria F en la trayectoria R Pues tendríamos que evaluarlo En T cuadrada T Y T cuadrada Que precisamente Son las componentes Son las componentes X Y Y Z De la trayectoria Aquí este campo Ustedes pueden darse cuenta Pues que tiene X, Y y Z Entonces son las variables Que vamos a ir evaluando En este campo vectorial Aquí tenemos Entonces Me dice La primera componente Es el producto De Y por Z Entonces es el producto De esta por esta Que me quedaría Es más Lo voy a ir poniendo En colores Y les voy a poner aquí X, Y, Z Aquí si Necesito que tengan Un poco más De De cuidado Porque A pesar de que Ya hicimos la evaluación De una trayectoria En un campo escalar Pues aquí es en un campo Vectorial Y entonces En el campo vectorial Aparte de que Hay que hacerlo Por el número De componentes Que tenemos Hay ocasiones En que el número De componentes De la trayectoria No corresponde Con el número De De componentes De F Entonces En ese caso Hay que ir rellenando Con ceros Para que podamos Tener La evaluación Correcta Entonces Evaluó La primera Componente Es Y, Z Entonces Multiplico Y por Z Y me queda T quinta En Y La segunda Componente Es XY Que sería El producto De estas dos Y entonces Tendría Más T cúbica En J Y la última Componente Es X, Z Que sería El producto De estas dos Y Sería T sexta En El vector K Y entonces Ya tenemos El campo vectorial Evaluado ¿Hasta ahí Todo bien? Bueno Sí Es en F A F La evaluamos Con R Y ahora viene Lo que es La derivada De R Para que obtengamos La diferencial De trayectoria Entonces La derivada De esta Trayectoria R Pues viene Siendo 2T En I Más J Más 4T Cúbica En K Y entonces Para calcular El trabajo Se denota Desde Un punto A Hasta Un punto B De esta Forma W Con su Índice AB O también Lo pueden Denotar Desde el Punto A Hasta el Punto B Cualquiera De los Dos Es exactamente Lo mismo Yo prefiero Básicamente Esta Indicando Que Iniciamos En A Y Terminamos En B El Primero Es donde Iniciamos Y El Último Es donde Terminamos Entonces El trabajo Que está Realizando Este Campo De Fuerzas Lo Calculamos Mediante La Integral Sobre La Trayectoria Que Recuerden La Trayectoria Abarca Solo Desde Cero Hasta Uno Entonces Esta Va Desde Cero Hasta Uno Del Campo Vectorial Este Yo creo Que Si Me Alcanza A Ponerlo Así T Quinta En I Más T Cúbica En J Más T Sexta En K Punto La Diferencial De Trayectoria 2T En I Más J Más 4T Cúbica En K Diferencial De T Bueno Casi No Me Alcanza Debo Ponerlo Un Poquito Más A La Izquierda Esa Vendría Siendo Ya Nuestra Integral De Línea Le Podemos Aplicar El Producto Punto Componente En I Por Componente En I Nos Queda Dos T Sexta Componente En J Por Componente En J Nos Queda Más T Cúbica Y Componente En K Por Componente En K Que Nos Quedaría Más 4 T Novena Todo Esto Diferencial De T La Integral Está Evaluada Desde 0 Hasta 1 Y Bueno En Este Caso Nos Quedaron Puras Funciones Polinómicas Que Al Integrarlas Nos Vamos A Dar Cuenta Que Solamente Va A Interferir O Intervenir Mejor Dicho El El Límite Superior De Integración El Límite Inferior Pues Va A Ser 0 Pero Con Esto Ya Podemos Calcular Directamente El Trabajo Entonces Nuestro Trabajo Desde A Hasta B Viene Siendo Si Me Falta O Me Equivoco Algo En La Integral Me Lo Comentan A Ver Esta Debería Ser Dos Séptimos De T Séptima Más Un Cuarto De T Cuarta Más Dos Quintos De T Décima Evaluado Desde Cero A Uno Si Si Está Bien No Y Entonces Evaluamos La Integral Y Pues Esto Sería Dos Séptimos Más Un Cuarto Más Dos Quintos Evaluando En El Límite Superior Evaluando En Uno Evaluando En Cero Pues Nos Va A Devolver Cero Entonces A ver Si no Estoy Mal El Denominador Común Debe Ser 120 No Es Cierto 120 No 140 Y Entonces Sería ¿Cuánto? 131 Sobre 140 Y Como No Nos Dieron Unidades Pues Aquí Decimos Que Es Unidades De Trabajo Entonces Aquí Pues Podemos Darnos Cuenta Que El Trabajo Que Está Realizando El El Campo De Fuerza Sobre La Trayectoria Es Positivo A pesar De Que Sea Una Fracción 131 Sobre 140 Es Positivo Y Eso Quiere Decir Que En Conjunto Toda La Resultante De De Fuerzas Que Están Chocando Con La Trayectoria Nos Dicen Que Es A Favor Y Porque Digo Que Es Una Resultante Porque Puede Suceder Esto Le Bajo Un Poco Suponiendo Que Por Aquí Viene Nuestra Trayectoria Donde Se Está Moviendo La Partícula Un Vector Del Campo Puede Venir Así Otro Por Acá Otro Así Otro Por Acá Otro Puede Venir Así 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 Sucesivamente Cada Uno De Para Para Irle Restando Movimiento O Para Irle Aumentando Ese Movimiento Entonces A final De Cuentas Cuando Calculamos La Integral Lo Que Estamos Haciendo Es Sumar Todas Estas Fuercitas Que Son Una Infinidad Y Multiplicarlas Por La La Trayectoria Que Ha Recorrido El La Partícula La Longitud De Arco De La Trayectoria Eso Nos Dio Un Valor Positivo Y Eso Quiere Decir Que Las Resultantes De Fuerzas Está A Nuestro Favor Bueno Hasta Aquí Algún Comentario Si Que Pago Significaba Que El Campo En General No Está Influyendo Sobre La Trayectoria Si Nos Hubiese Dado Cero De Nada Bueno Bueno ¿Algún otro comentario hasta aquí? Sí A Que La Resultante De Todas Las Fuerzas Que Chocan Con La Trayectoria Está A Nuestro Favor Nos Está Ayudando Nos Está Dando Un Empujón Para Poder Movernos De Nada Bueno Indíquenme Cuando Le Pueda Bajar Para Que Veamos Otro Ejemplo Nada Más Que Aquí Vamos A Parametrizar La Trayectoria Bueno Vale Pues A Ver Este No Es Un Ejemplo De Trabajo Este Es Un Campo Vectorial Pues Cualquiera Entonces Necesitamos Que Saber La Integral De Línea De Este Campo F De X Y Z Igual A Esto X Z En Y Más 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 Este Es Nuestro Campo Vectorial Tenemos Esta Curva Y Lo Que Queremos Hacer Es Calcular La Integral Sobre La Curva C Del Campo F En la Trayectoria R Que Pues Es Directamente Esta Nada Más Que No Está Parametrizada Entonces Eso Es Lo Que Queremos Calcular La Integral De Línea Como Si Lo Que Queremos Hacer Es Calcular La Integral De Línea Del Campo F Sobre La Curva C Que Es La Trayectoria R Aunque Todavía No Está Parametrizada Ahora Aquí Pueden Darse Cuenta Que No Nos Dice De Dónde Inicia Y Dónde Termina Entonces Vamos A Parametrizar Y Ya Una Vez Que Parametricemos Encontraremos Dónde Va Iniciar Y Dónde Va Terminar O Decidimos En el Caso De Que Sea Una Curva Que Se Prolongue Infinitamente Pues Ya Decidimos De Dónde A Dónde Podemos Evaluar Esta Integral De La Curva Bueno Y Pues Entonces Vamos A Parametrizar Aquí Primero Hay Que Parametrizar La Curva Para Que Podamos Establecer De Dónde A Dónde Va Y Bueno Es Una Curva Que Está Expresada Con Sus Dos Ecuaciones Cartesianas Esta Es La Primera Y Esta Es La Segunda La Primera Pues Tiene La Forma De Una Esfera Y La Segunda Es Un Paraboloide Entonces La Intersección De Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Bueno Primero A esta Le voy a nombrar La Ecuación Uno Y a esta Otra Le voy a nombrar La Ecuación Dos Entonces Lo que voy a hacer Es Reescribir La Ecuación Uno La voy a Reescribir Así Como X Cuadrada Más Bueno Antes de X Cuadrada Y Cuadrada Mejor Dicho Y Cuadrada Más X Cuadrada Más Z Cuadrada Es Igual A Dos Ahora ¿Por qué Lo reescribí De esa Forma? Porque Observen Que la Ecuación Dos Es X Cuadrada Más Y Cuadrada Es Igual A Y Entonces Esta Ecuación Dos La Puedo Sustituir Aquí Abajo Y Como X Cuadrada Más Y Cuadrada Es Igual A Y Pues Tendríamos Y Cuadrada Más Y Es Igual A Dos Esto En Esencia Pues Es Un Polinomio De Grado Dos X Cuadrada Más Y Menos Dos Y Esto Es Igual A Cero Bien ¿Cuál Es la Factorización De Este Polinomio Ajá Exacto Más Dos Y Menos Un Eso Quiere Decir Que A Partir De Este De Esta Ecuación Lo Voy a Poner Aquí Arriba Porque Voy a Hacer Referencia A Lo Que Tenemos Aquí En Color Blanco Para Parametrizar Esta Curva Tenemos Que Elegir O Y Igual A Menos Dos O Y Igual A Uno Que Vendría Siendo Las Raíces De La Ecuación Que Que Me Están Indicando Que Es Igual A Cero Cuál Elegimos Menos Dos O Uno Uno Si es El Más Sencillo Pero En Realidad Hay Otra Razón De Más Peso Para Elegir Uno Y Tiene Que Ver Con La Ecuación Dos Porque X Cuadrada Más Z Cuadrada Es Igual A Y Y Si X Al Cuadrado Más X Al Cuadrado Me Da Un Número Positivo Pues Y No Me Puede Dar Menos Dos Caeríamos En El Caso De Que X Y Z Son Números Complejos Y Pues Eso No Lo Podemos Contemplar En Este Momento Entonces El Valor Que Usamos Es Y Igual A Uno Y Es La Suma De Dos Cuadrados Entonces Y Debe Tener Valor Positivo Si Queda Claro Por Que Elegimos Y Igual A Uno Si Lo Que Pasa Es Que En La Ecuación Dos De La Curva Tenemos Que Y Es Igual A X Cuadrada Más Z Cuadrada La Suma De Dos Números Reales Al Cuadrado Pues Me Da Un Número Positivo Y Como Y Tiene Valor Negativo Y Positivo Solo Podemos Usar El Positivo Para Que Se Satisfara Esta Ecuación Ni Nada Ahora Ya Que Sabemos Que Y Es Igual A Uno Fíjense Que Al Sustituir Ese Y Igual A Uno En Ambos En Ambas Ecuaciones Tanto En Uno Como En Dos Vamos A Obtener Exactamente Lo Mismo Entonces Sustituyo Y Igual A Uno En La Curva En C En Las Dos Ecuaciones De 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 Forma Vamos A Obtener Que Al Sustituir Y En La Primera Ecuación Nos Queda X Cuadrada Más Y Cuadrada Que Es Uno Más Z Cuadrada Es Igual A Dos Y Y Despejo X Cuadrada Más Z Cuadrada Es Igual A Uno Y Dense Cuenta Que Al Sustituir Y Igual A Uno En Esta Primera Ecuación Obtengo Lo Mismo X Cuadrada Más Z Cuadrada Igual A Uno Y Esta Curva Que Es Algo Al Cuadrado Más Otra Cosa Al Cuadrado Igual A Una Exactamente Es Una Circunferencia Esta Circunferencia Está Sobre El Plano X Z O Paralela Al Plano X Z Pero Sigue Siendo Una Circunferencia Siempre Que Tengamos Sumas De Cuadrados Igual A Un Número Positivo Siempre Piensen O En Un Elipse O En Una Circunferencia Porque Son Sumas De Cuadrados Si Los Coeficientes De Las Variables Son Los Mismos Entonces Es Una Circunferencia En Este Caso Coeficiente De X Cuadrada Es Uno Coeficiente Z Cuadrada Es Uno Entonces Esto Es Una Circunferencia Independientemente De Que Sea Paralela Al Plano X Z Sigue Siendo Una Circunferencia Y Lo Más Conveniente Según Habíamos Visto En Nuestros Ejemplos Anteriores De Parametrización Cuando Tenemos Circunferencias Pues Usemos Senos Y Cosenos A ver Hasta Aquí Si Queda Claro Porque Es Una Circunferencia Bueno Pues Bueno Nada Más Aquí Le Dejo Un Poquito Para Que Cuando Me Lo Indiquen Le Pueda Bajar A ver Entonces Parametricamos La Circunferencia X X Cuadrada Más Z Cuadrada Es Igual A 1 Esa es La Ecuación De Nuestra Circunferencia Y Y Digamos Que X Es Igual Al Coseno De T X Cuadrada Es Es Igual Al Coseno Cuadrado De T Z Cuadrada Es Igual Al Seno Cuadrado De T Y En consecuencia Ya Tenemos Que Nuestra Curva C Parametrizada Es X Igual A Coseno De T Y Igual A 1 Y Z Igual A Seno De T Entonces La Curva Que Vamos A Utilizar Para Nuestra Diferencial De Trayectoria Es R De T Igual A Coseno De T En I Más Seno De T En J No es Cierto Más J Porque Lleva 1 Más Seno De T En K Que Sería La Componente En Z Y A Partir De Esta Podemos Evaluar El Contrar La Integral Ahora Como Se Trata De Una Circunferencia T Debe Ir Desde Cero Hasta Dos Pi Porque No Nos Dan Un Intervalo De Integración No Nos Dicen Desde El Punto Tal Hasta El Punto Tal Calcular La Integral De Línea No Nada Más Nos Dicen Calcular La Integral De Línea Sobre La Trayectoria La Trayectoria Cerrada Entonces T T Tiene Que Variar Desde Cero Hasta Dos Pi Y En Consecuencia Esta Es Una Integral Cerrada Sobre La Curva C De F Punto De R Esto Es Lo Que Vamos A Calcular En Esencia Entonces Esto Nos Quedaría Como La Integral De Cero A Dos Pi De F Punto De R Aquí Tenemos Un Ejemplo De Una Integral De Línea De Trayectoria Cerrada De hecho La Sesión Anterior No Lo Pusimos Así Pero El Último Ejemplo También Fue Una Integral De Línea De Trayectoria Cerrada En Ese Caso Segmentada Porque Lo Hicimos Sobre Una Recta Y Sobre Una Parábola Que Estaban Las Dos Unidas En Dos Puntos En El Origen Y En Uno Esa También Era Una Integral De Línea Cerrada De Trayectoria Cerrada Aquí Aquí Pues Es Es Más Claro Debido A Que Retratar Una Circunferencia Ah Porque Para Que Podamos Tener Toda La Trayectoria De La Circunferencia Siempre Partimos En Cero Radianes Y La Circunferencia Le Da La Vuelta Dos Pi Radianes Entonces Va Desde Cero Hasta Dos Pi De Nada Pues Entonces Nada Más Hay Que Evaluar Ese Campo Vectorial Calcular La Derivada Y Ya Después Calculamos La Integral Entonces Nada Más Que Me Lo Indiquen Voy Por El Campo Vectorial Para Que Nos Demos A La Tarea De Evaluarlo Que Va Estar Un Poquito Feo Bueno Y a Ver Por Aquí Lo Voy A De 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 Y Este Voy A Quitar Por Acá Entonces El Campo Evaluado Para Que Me Alcance El Espacio Lo Voy A Poner En Forma De Columna A Ver Al Evaluar En La Trayectoria Trayectoria Y nos va a devolver el siguiente vector, me dice aquí, x por z, es más, los voy a poner aquí otra vez, x, z, x, y, y, z. Entonces, ahora sí, la primera componente, x por z, entonces, x nos queda coseno de t por z, que es seno de t. Y la segunda componente, x cúbica, z cúbica, entonces, coseno cúbico de t por seno cúbico de t, más 4x por y, x cúbica, entonces, es 4 coseno de t por z cuadrada, que es el seno cuadrado de t. Y la última componente, vamos a ver, está un poquito más centrada. Y la última componente, que sería, z cuadrada entre x, seno cuadrado de t, entre coseno de t, más x, más coseno de t, más 2y, que y sería 1. Y entonces, nuestro campo vectorial evaluado es, este. Nos quedó medio monstruoso. Pero aquí es donde nos vamos a alegrar de que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, este es el campo evaluado en la trayectoria. Entonces, aquí me espero un momento en lo que terminan de anotar. Gracias. 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 Así dengan las calificaciones. Ahí no son bonitos. Aquí sí nos conviene un 0. Y. Y. Por último. Ésta. Por ésta. Entonces me quedaría. Más. Seno cuadrado de t. Al multiplicar la fracción. pues se simplifica el coseno de t, más coseno de t por coseno de t, pues nos queda coseno cuadrado de t, más 2 por coseno de t, más 2 coseno de t. Y entonces ya podemos simplificar de tal manera, ah pero me faltó una cosa importante hasta acá al final, diferencial de t, porque como ya la puse aquí, pues entonces hay que ponerla de este lado también para que haya coherencia precisamente en el cálculo. Y entonces así tenemos que f punto diferencial de trayectoria viene siendo esta, pues no la podemos simplificar con nada, entonces nos queda menos coseno de t, seno cuadrado de t, seno cuadrado más coseno cuadrado pues es 1, más 2 coseno de t, diferencial de t. Y bueno pues ya la integral nos quedó pues más accesible, digo lo menos accesible es este, pero pues haciendo al seno de t como u, con ese cambio de variable pues podemos ya encontrar quién es, quién es la integral fácilmente, que de hecho ahí nos va a devolver que es menos un tercio del seno cúbico de t. Pero entonces, observen que nos tardamos más en la parametrización que en armar como tal la función que vamos a integrar. Por eso es que desde mi perspectiva creo que las integrales de línea de campo vectorial son bastante intuitivas y bastante simples de poder construir. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, entonces nada más indíquenme cuando ya tengan esto anotado para poder bajarle. A ver, ahí le dejo porque es lo que necesitamos. Entonces, a final de cuentas lo que nos planteamos al inicio que fue calcular la integral de trayectoria cerrada del campo f se convierte en la integral de 0 a 2 pi, porque recuerden que el intervalo esto es de una circunferencia, entonces va de 0 a 2 pi para poder tener la trayectoria cerrada de menos coseno de t seno cuadrado de t más 1 más 2 coseno de t diferencial de t. Y pues integramos, entonces como les comenté, la integral de esta es menos un tercio del seno cúbico de t. Así pueden derivar el exponente como coeficiente, se simplifican por la función elevada a una unidad menos por la derivada del seno, que viene siendo el coseno, y aquí ya tengo el signo negativo, entonces esta pues viene siendo nuestra integral de menos coseno de t seno cuadrado de t, más la integral de 1 pues es t, más la integral de 2 coseno de t es 2 seno de t, y esta evaluada de 0 a 2 pi. Pues bueno, en el límite inferior en 0, pues t vale 0, esta t valdría 0, y el seno pues también vale 0, entonces en el límite inferior en 0, toda esta función vale 0, en 2 pi, al evaluar t en 2 pi, pues de ahí salió este 2 pi, y al evaluar el seno de t en 2 pi, sigue siendo 0, y entonces el resultado de nuestra integral es este. Aquí no estamos calculando trabajo porque el campo F no nos está diciendo que sea un campo de fuerzas, nada más es un campo vectorial cualquiera. Entonces, en esencia este resultado, lo que nos está indicando es lo siguiente, si tengo esta trayectoria, este sentido de trayectoria, que digamos que es una partecita de la circunferencia, la resultante de todos los vectores que van chocando sobre la trayectoria, se mueve a favor, digámoslo así, que esta es la resultante, se mueve a favor del movimiento, va en la misma dirección del movimiento, por eso nos dio un valor positivo. Si nos hubiese dado por ejemplo menos 2 pi, bueno, pero primero borro este, si nos hubiese dado en el valor de la integral menos 2 pi, eso quiere decir que la resultante de todas las fuerzas que van ahí chocando con la trayectoria, va en sentido contrario al sentido del movimiento, bueno es que no es movimiento, al sentido en el que recorremos la curva, eso si nos hubiese dado negativo. Aquí no fue como tal el caso, entonces en esencia, la resultante de todas las fuerzas que chocan con la trayectoria van en el sentido de esa trayectoria. bueno algún comentario, alguna duda que tengan al momento bueno entonces vamos a ver una cuestión especial de los campos vectoriales la vamos a mencionar rápidamente para que la tomemos en consideración a partir de la próxima sesión entonces quiero preguntarles si se acuerdan de cuál es la la derivada total de una función multivariable es de los últimos temas que vieron en cálculo integral bueno díganme si les puedo borrar entonces aquí mencionando rápidamente supongan supongan que que tengo dos funciones x que depende de t y y que también depende de t bueno si yo tengo la derivada de g respecto de t entonces entonces para calcular la derivada total de g respecto de de x y de y ah pero aquí nada más me faltó colocarles que g depende de x y de y de esta forma la derivada la derivada total de g respecto de x respecto de t pues viene siendo la parcial de g respecto de x por la derivada de x respecto de t más la parcial de g respecto de y por la derivada de y respecto de t esta es la derivada total ahora si yo multiplico a ambos lados de esta igualdad por diferencial de t obtengo esta expresión al multiplicar por diferencial de t a ambos lados pues este se simplifica este también se simplifica y este se simplifica precisamente porque como diferencial de t está multiplicando y estos están dividiendo pues el resultado de ese cociente de diferenciales es 1 esta es la que le llamamos diferencial total bueno pues qué pasa si decimos que la parcial de g respecto de x es igual a una función m ahora como es derivada parcial eso quiere decir que m no sólo depende de x también puede depender de y puedo aplicar lo mismo para la otra la parcial de g respecto de y sería una función n que como estamos calculando derivadas parciales que como estamos calculando derivadas parciales dependería de x y de y y entonces puedo sustituir estos dos este y este m y n aquí eso quiere decir que la diferencial de g viene siendo m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y bien pues resulta que esta situación nos va a primero les va a parecer familiar porque es directamente la parte del del de ecuaciones diferenciales segundo porque recuerden que g es una función que depende de x y y y si yo calculo la parcial en x y después calculo la parcial en y estoy obteniendo lo que viene siendo las componentes del gradiente de g lo voy a poner aquí de manera explícita lo voy a poner aquí de manera explícita lo voy a poner aquí de manera explícita el gradiente de g de x y pues sabemos que es la parcial de g respecto de x en y más la parcial de g respecto de y en j que son precisamente estas funciones m y n si esta diferencial de g la factorizo digámoslo así la vamos a factorizar de esta forma la la diferencial de g vendría siendo m en y más n en j punto diferencial de x en y más diferencial de y en j observen que cuando aplico el producto punto componente en y por componente en y pues me devuelve directamente este y componente en j por componente en j me devuelve directamente este entonces la podemos separar en el producto punto esta que tenemos aquí pues ya la conocemos como la diferencial de trayectoria y debido a que m es la parcial de g respecto de x n la parcial de g respecto de y resulta que este gradiente es este campo vectorial que tengo aquí porque al final de cuentas el campo escalar g al calcularle su gradiente pues lo descompongo en un vector cuyas componentes son funciones es decir es un campo vectorial y en consecuencia tendríamos que la diferencial de g es igual al gradiente de g punto diferencial de trayectoria es otro tipo de integral de línea pero aquí hay que recordar algo importante no todos los campos vectoriales vienen de un gradiente solo algunos en específico cuando tengo una función f una función g una función escalar g le calculo su gradiente ese campo vectorial que yo estoy obteniendo lo puedo ocupar dentro de una integral de línea para recuperar quien es el campo g quien es la función escalar g porque si calculamos la integral tendríamos esta integral de línea que nos devuelve directamente el campo g esta es una característica muy importante porque cuando el campo vectorial que queramos integrar viene de un gradiente decimos que este gradiente es un campo conservativo el próximo martes vamos a ver ya más específicamente porque se conoce como campo conservativo y algo que seguramente ustedes ya conocen a esta diferencial se le conoce como diferencial exacta de esta situación es que se desprende lo que ven en ecuaciones diferenciales de diferenciales exactas ecuaciones diferenciales exactas precisamente porque viene de un gradiente el campo vectorial el campo vectorial las funciones m y n son el gradiente de una función g una función escalar g y entonces si al gradiente de g que es mi campo f le llamo campo conservativo le llamo campo conservativo g de x y la función escalar de donde viene este campo conservativo a partir del gradiente le llamamos la función potencial y si se preguntan por el nombrecito por el apellido de potencial sí sí tiene que ver con potencial eléctrico que lo vamos a comentar un poquito más a fondo la próxima sesión entonces si yo tengo una función multivariable g le aplico su gradiente el gradiente es un campo vectorial conservativo y a la función g le voy a llamar función potencial la diferencial dentro de la integral de línea que me devuelve la función potencial le llamamos diferencial exacta